Otra temporada histórica para los Yankees de Nueva York y es que la pasada, recordemos, dijo adiós Mariano Rivera. Esta temporada lo hará Derek Jeter y hay una comunidad de regios que buscará estar con él, claro, reconociendo el gran legado que ha dejado el capitán de los mulos de Manhattan. Pocas veces nos damos cuenta que somos testigos de ver jugar una leyenda y hoy en la antesala de su retiro, Derek Jeter es ese hombre. El número dos de los Yankees declaró que esta es su última temporada, dejando en su historia un premio con el mejor novato en 1996, jugador más valioso en el 2000, premio Baby Rude en el mismo año, cinco campeonatos, cinco guantes de oro, cuatro bats de plata. Es digno de reconocimientos y Monterrey se une a ellos. Esperamos estar con el favor de Dios el 5, 6 y 7 de septiembre en el Yankee Stadium para entregarle un reconocimiento por su trayectoria al señor Derek Jeter. Son cuatro reconocimientos diferentes. Una decena de aficionados viajará hasta Nueva York para entregar cuatro figuras de cristal, una placa conmemorativa, un libro, una gorra similar a la que usa con los Yankees, una réplica de sus tenis, mismos que la directiva permitirá entregar al pelotero y capitán. Hay algún contacto por ahí con la directiva de Yankees, nos pidieron un trabajo muy especial, lo cual nosotros le hemos estado elaborando esos trabajos a la directiva de Yankees, por medio de ideas de tu servidor y de Ernesto Amador, que es el diseñador. Se pidió la autorización para entregarle unos reconocimientos al señor Derek y nos dijeron que sí. Así es, en unos días a las manos del hombre de los hits, tendrá estos artículos 100% regios, que se unen a la fiesta del equipo más importante de las grandes ligas, y con esto los aficionados esperan que México se haga presente en la gran carpa. Esperemos que sea un parteaguas, esto no nada más siempre nosotros, sino las empresas a nivel nacional e internacional que están pisando en Estados Unidos, que se dé la oportunidad y que se comparte la experiencia. Pedro Caballero, Noticieros Televisa.